Vamos a ver cómo entra el auto. No. Allá está dando vueltas. Esto es un pasillito muy finito. No. Un angosto. Es el nuevo. A ver, a ver. Vamos a corrernos que va a venir con fuerza. Fuerza. Va a venir rápido. Y nos va a querer chocar. Esto es el foto. Bueno. A ver, ahí viene, ahí viene. ¡Ay, ay, ay, viene! ¡Uh! Ahí viene. Vamos, vamos, vamos. Vamos que. Vamos que viene. Vamos que viene. ¡Mamá! ¡Mamá! Vamos que viene. Ahí dobló los espejitos. ¡No! Porque necesita doblar los espejos para entrar. ¡Ey, mata! Y ahora... ¡Ey, mata! Vamos. Vamos que viene. Viene, viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene rápido. Ahí viene rápido. Dale, foto de foto. Ahí viene, ahí viene. ¡Ah, le sacó de foto! Sí, ya le estoy sacando foto. Ahí lo tocó. Dale. ¡Ay! ¡Ay! Vale. Ahí viene. ¡Ah! Uy, pasó de foto. ¡Cuándo? ¡Cuándo! Bueno, así es la... ¡Qué mágine! Lo clavo. Ahí está. Ahí está.